Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Te bendecimos oh Dios Y te pedimos hagas en tu voluntad aquí Como en el cielo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Padre nuestro venga tu reino Tu voluntad reina en la tierra como en el cielo Padre nuestro te adoramos Se manifiesta aquí tu gloria como en el cielo Abre oh Señor nuestros ojos Para ver más allá de lo natural Abre oh Señor nuestros oídos Queremos escuchar tu palpitar Y abídanos con tu fuego Que se levante hoy tu pueblo para adorar Padre nuestro venga tu reino Tu voluntad reina en la tierra como en el cielo Padre nuestro te adoramos Se manifiesta aquí tu gloria como en el cielo Vamos al cielo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cantaremos de lo que has hecho Por tus maravillas te conocerás Tu palabra está firme en los cielos Oh, 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 oh En la tierra tu promesa no fallará Y abídanos con tu fuego Que se levante hoy tu pueblo para adorar Padre nuestro venga tu reino Con voluntad reina en la tierra como en el cielo Declarados Padre nuestro te adoramos Se manifiesta aquí tu gloria como en el cielo Y hoy decimos ven Ven, ven oh Dios este lugar Ven, ven, ven oh Dios Ven, ven oh Dios A ver, levanten tu voz y dile Ven, eso Ven, ven oh Dios Ven, ven oh Dios Padre nuestro venga tu reino Con voluntad reina en la tierra como en el cielo Padre nuestro te adoramos Se manifiesta aquí tu gloria como en el cielo A ver, grita Oh, 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 oh Gracias por ver el video